Tres parejas decidieron casarse e hicieron una fiesta con 450 personas en León, en la colonia Parques La Noria. Además, alguien festejó su cumpleaños con 400 personas y cobraba el acceso. Y además, cuatro fiestas de 15 años en cada una, con 250 asistentes, se llevaba a cabo. Todas fueron canceladas por las autoridades en León, a través del área de atención contra riesgos sanitarios, la Dirección General de Salud Municipal realizó esta semana la visita de fomento sanitario a un total de 40 establecimientos, 12 esenciales y 28 no esenciales. La Dirección General de Fiscalización suspendió 16 festejos, entre ellos una boda en la que tres parejas festejaban sus respectivas uniones en compañía de 450 invitados. Dicho evento se realizaba en la colonia Parques La Noria. Suspendió también cuatro fiestas de 15 años en las que hubo en cada una 250 personas, así como una supuesta fiesta de cumpleaños en la que había 400 asistentes. Esta fiesta se llevaba a cabo en Santana del Conde y los accesos tenían un costo de 130 pesos. Se comprobó que en el lugar se ofertaban bebidas alcohólicas mismas que fueron aseguradas y sumaban 244 cervezas y una botella de vino. También se suspendieron cuatro bailes sonideros en los que había entre 150 y 200 personas. Finalmente, por no cumplir con las medidas sanitarias, las autoridades también clausuraron una cantina y un billar. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.